Hemos dicho que Europa se encuentra un poco como entre dos vasos de hierro, ¿no? Y todavía no es un vaso de hierro Europa, en el sentido que las elecciones han ido en una dirección bastante positiva a nivel de reenforzar el concepto europeo, en el sentido que al final los que querían, eran un poco euroscépticos, han tenido un resultado inferior a lo que ellos mismos pensaban. Entonces, bueno, ya se empieza a hablar con más fuerza de unión fiscal o lo que sea y tal, aunque no se ha llegado a nada, se están negociando todavía entre los partidos tradicionales, socialistas y populares, con liberales y verdes ahora, para hacer un gobierno y tal. Entonces, ¿cómo veis esto? Y porque Europa más fuerte es fundamental, fundamental exactamente para resistir a tener una estrategia común. Y luego, ¿cómo va a impactar el tema de Inglaterra? Es decir, antes de ahora se hablaba mucho de una salida con acuerdo. Y además era lo que quería en el fondo Inglaterra y lo que quería Europa. Ahora, con la caída de May y con el posible liderazgo de Boris Johnson, que es un, decimos, anti-europeo, vamos, de original, sustancialmente el riesgo podría ser de una negociación que no va, siendo que Europa no se quiere mover y Inglaterra no quiere aceptar las condiciones europeas, se podría llegar a una salida ardua, un poco brusca. Entonces, esto, aunque se ha hablado mucho de eso, el impacto que podría tener, pero siempre como los aranceles, pero no pasará, no pasará. ¿Y si va a pasar? Empezando por tu primera pregunta, respecto a la posibilidad de una reforma fiscal, una rebaja fiscal, en Europa nosotros sí que creemos que es más fácil, ahora que antes, que se apruebe un estímulo fiscal en Europa. Evidentemente no es sencillo, porque no hay una unión fiscal en Europa, pero Alemania, y con Merkel a la cabeza, que era la principal opositora a estas medidas, se marcha este año porque ya se cumple y decidieron seguir, y eso facilitará, creemos, que se flexibilice un poco todo el tema fiscal en Europa. Al mismo tiempo tenemos Italia, que ha incumplido y probablemente sea multada. Sí, porque el problema de la deuda es otro tema. Entonces, vamos a ver qué ocurre ahí, pero eso sí que creemos que no es descartable que se puedan aprobar estímulos fiscales en Europa, porque hacen falta, y tampoco tenemos tantas políticas monetarias, como hemos visto, para intentar que Europa prolongue un poco más su ciclo. Respecto al tema del Brexit y del tema del Reino Unido, sin duda es complejo. Las encuestas dan como favorito a Boris Johnson como posible sustituto de May. Es verdad que él es un claro defensor de una salida de Europa, pero también es cierto que necesita la aprobación del Parlamento. Y a fecha actual el Parlamento ha dicho que no quiere una salida brusca de la Unión Europea, y es lo que se ha aprobado. Y tendría que conseguir la aprobación del Parlamento, cosa que May no ha conseguido, siendo mucho más conciliadora. Entonces, sí que creemos que muy probablemente Boris Johnson sea el candidato, pero está por ver qué va a pasar con el Brexit. Y nosotros seguimos creyendo que un Brexit suave, o incluso un retraso del Brexit, es el escenario más probable. ¿Referéndum? ¿Referéndum? Podría ser, pero tampoco le damos tanta probabilidad. Le damos un 10% de probabilidad cuando un retraso del Brexit, creo que le damos un 35% y una salida suave de un 30%. Seguimos confiando en que se va a hacer sí. De hecho, ayer había un debate en el que participaron los cinco candidatos, y Boris Johnson bajó un poco el tono. Es claro, ¿no? Todo el mundo sabe cuál es su... Bueno, sí, sobre todo en este momento. Sí, porque él le dijo que, bueno, para él, él quiere negociar. Pero, oye, si no se consigue, estamos dispuestos también a hacerlo de una manera... Sí, es una forma de interpresión, ¿no? Sí, una forma de negociar. La Unión Europea también ha sido muy clara en este punto, que no está dispuesto a negociar más. Y saber las implicaciones que se puede tener, es verdad que es complicado la fecha de hoy, ¿no? Sin duda no es positivo ni para la Unión Europea ni para el Reino Unido, pero que seguimos confiando en que ese escenario no se va a producir. Sí, sí, sí. Esa es la apuesta, ¿no? Pero esperamos. Sí, pero puede ocurrir, efectivamente puede ocurrir. Pero es verdad que necesita la aprobación del Parlamento, y hasta ahora no lo han conseguido. Según tu opinión, en Inglaterra, en el mercado inglés, ¿ha descontado ya esta situación o no? Porque la libra se había debilitado, pero en el fondo resiste bastante. Es verdad que en Inglaterra, por ejemplo, el valor de las casas ha vacado un poco, pero bueno, tampoco mucho y tal. Entonces, en el fondo, al menos, no se nota que ya se ha descontado. O sea, parece casi que nadie cree con una salida ardua, ¿no? Sí, yo creo que el mercado no cree que vaya a haber una salida brusca o un Brexit duro. Entonces, por eso digo, no ha pasado todavía nada. La libra es verdad que se ha debilitado un poco en los últimos meses, a raíz de la situación complicada de MEI. Nosotros seguimos viendo mucho potencial en la libra, pero es verdad que a corto plazo estamos neutrales. Somos más cautos porque cualquier escenario es posible. Pero sí que vemos valor en la libra. Así que creemos que la libra está infravalorada a medio plazo y que hay una oportunidad de tener una rentabilidad positiva en la libra. Quizás a corto plazo no queremos estar invertidos precisamente por la gratitud que pueda haber. Pero probablemente si tuviéramos un Brexit duro, un Brexit... Eso se caería mucho, ¿no? Sí, lo vimos el año pasado, ¿no? La libra agua ha recuperado y también el mercado inglés, ¿no? Claro, claro, claro. Bien, dicho esto, luego llegamos un momento a Europa y a España, ¿no? Gracias.